Quiero una vez más reiterar mi invitación a todos los estudiantes, a todos los niños, jóvenes, profesionales, docentes, al sector salud y también a nuestros campesinos agricultores para que puedan también ellos de una manera de distraerse puedan participar en esta gran maratón. Por nuestra parte, como gobierno local, mis funcionarios, regidores y trabajadores de esta municipalidad también estarán participando muy activamente. Es por eso que hermanos y hermanas del Valle Sondono, jóvenes estudiantes, profesores del Valle Sondono, participemos en esta actividad y como ya manifesté, estoy seguro que con la organización, con la convocatoria que se está realizando y más aún con los premios que vamos a tener, creo que va a ser todo un éxito este evento a realizarse el 26 de julio de este año 2015. Muchas gracias.